Buenos días, José Carlos García. Me gustaría contar con la ayuda y el permiso necesario para poder empezar un proyecto en conjunto. Durante las clases que tenemos una vez por semana en nuestros centros habríamos pensado el permiso de realizar un ojo de ilusión. Queremos instalar un muro de colegio. Concretamente el muro del patio. Sobre el que se sujeta la pacha roja que roja las pachas. Habíamos pensado en transformar en un espacio donde poder representar a los alumnos del León Felipe. Y convertir el muro en una obra de arte realizada por todos nosotros. En primer lugar haremos una representación mediante plantillas y siluetas. El conjunto de personas que formamos el ciclo de primaria de León Felipe. Y en definitiva del conjunto de personas que formamos este tipo de actividad. Utilizaremos diversos materiales como pintura, plantillas, papel o tijeras. Para poder comprar los materiales necesitamos el ensayo y llevar a cabo el proyecto. Es un trabajo en equipo cargado de ilusiones compromisos. Queremos hacer algo para todos y lo que queremos hacer juntos. Si más nos despedimos para así empezar a trabajar lo antes posible. Atentamente el primer signo de la iglesia de León Felipe. La iglesia de León Felipe.